Hola a todos y bienvenidos a las Chorre Aventuras de Black Hawk, continuamos con MOVE78, un juego de una peña que ha perdido de memoria, y de un tipo que se ha encontrado con una indígena feo de cojones, y que está esperando que alguien le dé un código para salir de ahí. Y tenemos que este hombre en Enero, William Willis, W, W. Tres sospechosos. Irons. ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Pero es un proyecto? ¿Pero es un proyecto? ¿Pero es un proyecto? ¿Pero es un proyecto? ¿No decía que era británica? Es que no lo detrás del departamento, ¿no? No, no me hagan dinero. Pero... No, no, no. No, no, no. Si, ¿no? Entonces, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿No? No, 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 no. ¿No es lo que tú? No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Vale, seis local schools. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, este es el agua no parece que sea un agua real. ¿Has visto la luz de la luz que turnede en? Así que fue parte de un puzzle, ¿qué haces? No estoy muy seguro. Lo... Vale. Te das mal. Quiero que me hagas algo. No puedo quitarle un bronceo. A ver, tú tienes que ver con este bronceo? Adelante, gracias. Ok, tuve, por favor, te despierto. Adelante, si no supieras puede ser unandonio, Te preparo y creo que no salga de los tiempos. Si te das mal en el auto, te pones un rato y te pones un buen rato. Ya no. Sí, solo... También, ¿qué fue esa imagen? Este lugar me está enfriando. Algo no se siente correcto. Tal vez hubiera sido un error venir aquí sin los otros. Vamos a pegar el ritmo y salir de aquí. Tres... Ocho... Cuatro. Hmm... ¿Anda es de hecho que no lo tiene para que pueda? No, no. Si eres ropa, no tengo nada que hacer. Es que no hay nada que hacer. ¿Quieres saber que si no estas necesitas, no hay nada que hacer? Oh. La gorra esa ahí pero está la de traidor. Eh... Dos. ¿Es el seguidor de Hannigan? ¿Pero si? ¿Esta es la tienda? ¡Esta es la tienda! ¿Esta es la tienda? No, esto es Willis. Hannigan es el seguidor. ¿Esta es? No, ¿es una tienda? ¿Es la tienda de la tienda? No, ¿es una tienda? No, ¿es una tienda? ¿Es una tienda? ¿Es una tienda? No es así. No, 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 no. Sí, no... Pero todavía puedo irse a la parte. Cuando me acabo de irse a hacer un patente. Oh! Es verdad. Por supuesto que es la de esta conmigo. Supongo que la, esta... Irons ha perdido un bloc de notas. Música y placa, música y placa. 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 ta bueno, hace 40 multiplicado pero lo voy a sacar de ahi vale Ese otro no se ha dado de salido. Ah, vale, si, porque había fallado. Ah, miro. Vale. Vale. Ah, pero, ¿dónde estaba la partida? ¿Para qué? Vale, pero ya ha igualado. Al menos que sea Joe. A lo mejor Joe no es el que más puntuación ha sacado. Joe Milano. 24-0-24. Fácil. No. Nice shooting. Thanks. Should we take the gun with us? Hell yeah we should. Un cable invisible? Ha! Mucho para esa idea. Una arma hubiera sido útil. ¿Esto es sangre? ¿Esto es un mensaje? Uno de los dos escapa. Pero eso está posible que esto sea un mensaje. Está dentro de la caja. ¿Esto es sangre? ¿Esto es un mensaje? Y ahora qué es lo mismo. el mensaje. Oceanos y destinos. Hay, sencillo en la otra entrada. ¿sí? Acá. Hay, aquí está el mensaje. Y esto es una esquina, seguramente. Este mensaje no es porque siga para arriba. Los morelos. No, no. 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 No, no.